Audiovedabase.com presenta Shrimad Bhagavatam, canto primero, capítulo 9, textos 6 y 7. Traducción y significado por su divina gracia Asevakti Vedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada. Todos los sabios estaban presentes, tales como Padwata Muni, Narada, Dauna, Vyasiya, Vyasa, la encarnación de Dios, Rihadaswa, Mbaradwaya, Arasudama y sus discípulos, Vasista, Indrapramada, Trita, Litzamada, Asita, Katsivan, Kautama, Atri, Kausika y Sudarsana. Significado. Prabhupada Muni. Se le considera uno de los sabios más antiguos que existe. Él es casi siempre un compañero de Narada Muni. Además, ambos son cosmonautas, capaces de viajar por los aires sin la ayuda de ningún vehículo material. Parvata Muni es un devarsi, o un gran sabio entre los semidioses, como también lo es Narada. Él estaba presente junto con Narada en la ceremonia de sacrificio de Maharaj Yanameyaya, el hijo de Maharaj Parishi. En ese sacrificio se iba a matar a todas las serpientes del mundo. A Parvata Muni y a Narada Muni se les conoce también como Gandharvas, porque pueden viajar por los aires cantando las glorias del Señor. Como pueden viajar de ese modo, observaron desde el aire la ceremonia Swajambara de Draupadi, de selección de esposo. Al igual que Narada Muni, Parvata Muni también solía visitar la Asamblea Real del Cielo del Rey Indra. Como Gandharva, a veces visitaba la Asamblea Real de Kubera, uno de los semidioses importantes. Una vez, tanto Narada como Parvata se vieron en problemas con la hija de Maharaj Sri Jaya. Maharaj Sri Jaya obtuvo de Parvata Muni la bendición de tener un hijo. Narada Muni Se le asocia inevitablemente con las narraciones de los Puranas. A él se le describe en el Bhagavatam. En su vida anterior, el hijo de una sirvienta, pero mediante la buena asociación con devotos puros, se iluminó en lo referente al servicio devocional. Y en la siguiente vida se convirtió en un hombre perfecto, comparable solo consigo mismo. Su nombre se menciona en muchos lugares del Mahabharata. Él es el Devarshi más importante de todos, fue el principal sabio entre los semidioses, y él es hijo y discípulo de Brahmalli. A partir de él, se extendió la sucesión discipular que proviene de Brahma. Él inició a Pralat Maharaj, a Druva Maharaj, y a muchos otros célebres devotos del Señor. E inició incluso a Vyasadeva, el autor de las escrituras védicas. Vyasadeva inició a Madhvacharya, y de ese modo la Madhva Sampradaya, en la que está incluida la Gaurilla Sampradaya, se ha extendido por todo el universo. Sri Chaitanya Mahaprabhu pertenecía a esta Madhva Sampradaya. Por lo tanto, desde Brahmalli, Narada y Vyasa hasta Madhva, Chaitanya y los Goswamis, todos pertenecían a la misma línea de sucesión discipular. Naradaji ha instruido a muchos reyes desde tiempos inmemoriales. En el Bhagavatam podemos ver que instruyó a Pralat Maharaj, mientras éste se hallaba en el vientre de su madre, e instruyó a Vasudeva, el padre de Krishna, así como también a Maharaj Yudhisthira. Daumya Gran sabio que practicaba severas penitencias en Utkoshaka Tierta, y que fue nombrado sacerdote real de los reyes pándavas. Actuó como sacerdote de muchas funciones religiosas de los pándavas, Sámskara, y además cada uno de ellos fue atendido por él durante los esponsales de Draupadi. Él estuvo presente incluso durante el exilio de los pándavas, y solía aconsejarlos en aquellas circunstancias en que se encontraban desconcertados. Él les enseñó a vivir de incógnito durante un año, y los pándavas siguieron estrictamente sus instrucciones durante ese periodo. Su nombre también se mencionó cuando después de la batalla de Kurukshetra, se realizó la ceremonia fúnebre general en el Anusasana Parva del Mahabharata, le dio a Maharaj Yudhisthira instrucciones religiosas muy detalladas. Él era en verdad el tipo indicado de sacerdote para un cabeza de familia, porque podía guiar a los pándavas por la senda correcta de la religión. Un sacerdote tiene la finalidad de guiar al cabeza de familia progresivamente por el sendero correcto del ashram dharma, o del deber propio de la ocupación de una determinada casta. Prácticamente no hay diferencia entre el sacerdote de la familia y el maestro espiritual. Los sabios, santos y brámanas eran especialmente quienes tenían que desempeñar dichas funciones. Badarayana Vyasadeva A él se le conoce como Krishna, Krishna Dvaipayana, Dvaipayana, Satyabhati Sutta, Parasarya, Parasaratmaya, Badarayana, Vedavyasa, etc. Fue el hijo que Mahamuni, Parasara, engendró en el viente de Satyabhati, antes de los esponsales de esta última con Maharajantani, el padre del gran general, el abuelo Bhishmadeva. Es una poderosa encarnación de Narayan y difunde por el mundo la sabiduría bérica. Por eso a Vyasadeva se le ofrecen respetos antes de cantar la literatura bérica, especialmente los Puranas. Su Kadavagoswami era hijo de él, y Rishis, tales como Vaisampayana, eran sus discípulos en las diferentes ramas de los Vedas. Él es el autor de la gran obra épica Mahabharata y la gran obra literaria trascendental conocida como Bhagavatam. Los Brahma Sutras, los Vedanta Sutras o Badarayana Sutras fueron recopilados por él. Él es, entre los sabios, el autor más respetado por todas sus severas penitencias. Cuando quiso poner por escrito la gran obra épica el Mahabharata, por el bien de toda la gente de la era de Kali, sintió la necesidad de un escritor poderoso que pudiera copiar todo lo que él le dictara. Por orden de Brahmalli, Sri Ganesaji se encargó de anotar el dictado con la condición de que Vyasadeva no dejara de dictar ni por un momento. El Mahabharata se recopiló así mediante el esfuerzo conjunto de Vyasa y Ganesh. Por orden de su madre, Satyabati, quien luego se casó con Maharaj Santani y a pedido de Vismadeva, el hijo mayor de Maharaj Santani con su primera esposa, el Ganges, engendró tres hijos brillantes, cuyos nombres son Ritarasra, Pandu y Vidura. Vyasadeva recopiló el Mahabharata después de la batalla de Kurukshetra y después de la muerte de todos los héroes del Mahabharata. El Mahabharata se expuso por primera vez en la asamblea real de Maharaj Yana Mejaya, el hijo de Maharaj Parishji. Brihadaswa, sabio antiguo que se reunía de vez en cuando con Maharaj Yudhisthira, a quien conoció en Kamiambana. Este sabio narró la historia de Maharaj Nala. Hay otro, Brihadaswa, que es hijo de la inastía Ishvaku, Mahabharata Vanaparva, 209, 4 y 5. Bharatwaya Es uno de los siete grandes rishis y estuvo presente durante la ceremonia natal de Arjuna. A veces, el poderoso rishi observaba severas penitencias a orillas del Ganges, y su ashram aún es célebre en Prayagdham. Se sabe que mientras este rishi se bañaba en el Ganges, se encontró casualmente con Gritashi, una de las hermosas muchachas frívolas del cielo, y en consecuencia derramó seme, que fue guardado y preservado en un parro de barro y del cual nació Drona. Así que Dronacharya es el hijo de Bharatwaya Muni. Otros dicen que Bharatwaya, el padre de Drona, es una persona diferente de Maharshi Bharatwaya. Él era un gran devoto de Brahma. Una vez se acercó a Dronacharya y le pidió que detuviera la batalla de Kurukshetra. Parasurama, o Renukasuta, es el hijo de Maharshi Yamadagni y Srimati Renukha. Por eso también se le conoce como Renukasuta. Es una de las poderosas encarnaciones de Dios y mató a toda la comunidad chatria 21 veces. Con la sangre de los chatrias, complazó a las almas de sus antepasados, de Parasurama. Más tarde se sometió a severas penitencias en el Mahendra Parvata. Después de quitarles todas las tierras a los chatrias, se la dio a Kasyapa Muni como caridad. Parasurama le enseñó el Danurveda a la ciencia de pelear a Dronacharya, porque resultaba ser un brámana. Él estuvo presente durante la coronación de Maharaj Yuristhira y celebró la función junto con otros grandes rishis. Parasurama es tan antiguo que se encontró tanto a Rama como a Krishna en diferentes oportunidades. Él peleó con Rama, pero aceptó a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Además, elogió a Arjuna cuando lo vio con Krishna. Cuando Bhishma rehusó casarse con Amba, la cual lo quería por esposo, Amba se encontró con Parasurama. Y solo porque ella lo solicitó, él le pedió a Bhishma Deva que la aceptara por esposa. Bhishma rehusó obedecer su orden, si bien él era uno de los maestros espirituales de Bhishma Deva. Parasurama peleó con Bhishma Deva cuando éste hizo caso omiso a su advertencia. Ambos pelearon muy severamente y al final Parasurama se sintió complacido con Bhishma y le dio la bendición de volverse el guerrero más grande del mundo. Vasista El gran y célebre sabio entre los brahmanas, bien conocido como el Brahmarsi Vasista Deva, es una figura destacada tanto en el periodo del Ramayana como en el del Mahabharata. Él celebró la ceremonia de coronación de la personalidad de Dios Sri Rama y también estuvo presente en el campo de batalla de Kurukshetra. Él podía ir a todos los planetas superiores e inferiores y su nombre también está relacionado con la historia de Irán Yakashite. Entre él y Bhishma Mitra hubo una gran tensión porque este último quería su Kamadhenu o vaca cumplidora de deseos. Pasista Muni rehusó prescindir de su Kamadhenu y debido a ello Bhishma Mitra mató a sus cien hijos. Como perfecto brahmana que era, toleró todas las provocaciones de Bhishma Mitra. Una vez trató de suicidarse debido a la tortura de Bhishma Mitra, pero todos sus intentos fracasaron. Saltó de una colina, pero las piedras sobre las que cayó se convirtieron en un montón de algodón y de ese modo se salvó. Se lanzó al océano, pero las olas lo llevaron a la orilla. Se lanzó al río, pero también el río lo llevó a la orilla. Así pues, todos sus intentos de suicidio fracasaron. Él es además uno de los siete rishis y el esposo de Arundhati, la famosa estrella. Indra Pramada, otro rishi célebre. Trita, uno de los tres hijos de Prayapati Gautama. Él fue el tercer hijo, y sus otros dos hermanos eran conocidos como Ekad y Duita. Los tres hermanos eran grandes sabios y estrictos seguidores de los principios religiosos. A fuerza de severas penitencias, fueron promovidos a Brahma Loca, el planeta en el que vive Brahmaji. Una vez, Trita Muni cayó en un pozo. Él trabajó como organizador de muchos sacrificios, y como era uno de los grandes sabios, también fue a ofrecerle respetos a Abismayi en su lecho de muerte. Él era uno de los siete sabios de Baruna Loca. Era oriundo de los países occidentales del mundo, y lo más probable es que perteneciera a los países europeos. En esa época, el mundo entero seguía únicamente la cultura védica. Gritsamada Uno de los sabios del reino celestial era amigo íntimo de Indra, el rey del cielo, y era tan eminente como Brihaspati. Él solía visitar la asamblea real de Maharaj Yudhisthira, y también visitó el lugar en el que Bhishma Diva inspiró. A veces explicaba las glorias del señor Shiva ante Maharaj Yudhisthira. Era hijo de Vita Javya, y sus rasgos físicos se asemejaban a los de Indra. En ocasiones, los enemigos de Indra lo tomaban por este y lo arrestaban. Era un gran erudito de Rigveda, y en virtud de ello, era muy respetado por la comunidad brámana. Llevó una vida de celibato, y fue poderoso en todos los aspectos. Asita Había un rey del mismo nombre, pero el Asita que aquí se menciona es el Asita de Bala Rishi, un gran y poderoso sabio de la época. Él le explicó a su padre un millón quinientos mil versos del Mahabharata. Fue uno de los miembros del sacrificio de serpientes de Maharaj Yanamegaya, y además estuvo presente durante la ceremonia de coronación de Maharaj Yudhisthira, junto con otros grandes reichis. Él también le dio instrucciones a Maharaj Yudhisthira, mientras estaba en la colina Anjana. También era uno de los devotos del señor Shiva. Kakshivan Uno de los hijos de Gautama Muni, y el padre del gran sabio Shanda Kausika. Era uno de los miembros del parlamento de Maharaj Yudhisthira. Atri Atri Muni era un gran sabio brámana, y uno de los hijos mentales de Brahmalli. Brahmalli es tan poderoso, que simplemente con pensar en un hijo puede tenerlo. Esos hijos son conocidos como Manasaputras. De los siete Manasaputras de Brahmalli, y de los siete grandes sabios brámanas, Atri era uno de ellos. En su familia nacieron también los grandes prasetas. Atri Muni tuvo dos hijos chatrias que se volvieron reyes. El rey Artama es uno de ellos. A él se le cuenta como uno de los 21 prayapathis. Su esposa se llama Anasuya, y él ayudó a Maharaj Parishit en sus grandes sacrificios. Kausika Uno de los rishis que eran miembros permanentes de la asamblea real de Maharaj Yudhisthira. A veces se encontraba con el señor Krishna. Hay diversos otros sabios con el mismo nombre. Sudarsana Esta rueda que la personalidad de Dios Vishnu o Krishna acepta como su arma personal, es el arma más poderosa de todas, superior a los brahmastras u otras armas desastrosas similares. En algunas de las escrituras védicas se dice que Agnideva, el dios del fuego, le regaló esta arma al señor Sri Krishna, pero en realidad el señor la porta eternamente. Agnideva le obsequió esta arma a Krishna de la misma manera en que Rukmini le fue dada al señor por Maharaj Rukma. El señor acepta esos regalos de sus devotos, aun a pesar de que los mismos son propiedad de él eternamente. En el Adiparva del Mahabharata hay una descripción detallada de esta arma. El señor Sri Krishna la usó para matar a Sissupala, un rival del señor. Él también mató a Salva con esa arma y a veces quería que su amigo Arjuna la usara para matar a sus enemigos. Mahabharata Virataparva 56.3